¡Gracias! 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 Presentó la tarjeta joven de Lotería Casino. ¡Gracias! 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 Hay cambios de arrocarreglo este, inglesa con el número 10, Ruperto Herrera. Presentó... Rossi, Rossi Deportes. ¡Gracias! 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 Hay cambios para el carril oeste, ingresa con el número 10, Ruperto Herrera. Presentó Rossi, Rossi Deportes. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Se refiere al número 4, Joe Spittman, presentó Oti y el 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!